Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es CarDoctor para todos ustedes Aquí podéis ver en pantalla el cuadro de instrumentos de un Peugeot 407 SW También vale para el 407 por supuesto, así que como veis en pantalla tenemos el cuadro de instrumentos de este Peugeot Y este coche es del año 2008, le vamos a borrar el testigo de revisión Si le damos al contacto podéis ver que se ve una llavecita inglesa por aquí Ahí te habéis visto que aparte del testigo de combustible, de que reposte pues tiene esa llavecita La habéis visto momentáneamente, le voy a poner el botón también para que lo veáis Y le vamos a borrar este testigo de revisión, le dejamos pulsado este botón y le damos al contacto Y automáticamente como tienen acostumbrados el grupo PSA a ofrecernos un contador de 10 a 0 Y cuando llegue a 0 pues esa revisión estará borrada, ¿vale? El signo igual con el 0, ¿vale? al ladito Así que soltamos el botón, quitamos el contacto y lo volvemos a poner Como veis la llave automáticamente ha desaparecido al lado del parcial de los kilómetros Y ya pues no nos sale más, ¿vale? Y eso quiere decir que el testigo de revisión ha sido borrado Por favor, manita arriba si les gustó Compártanlo en sus redes sociales para ver si es importante que lo hagan Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es CarDoctor para todos ustedes Y un saludo, hasta la próxima